Bien, ¿listos? Vamos a hacer el último. Último, último. No lo ponemos después. Recordemos que si no pegan ni menos horas, si pegan se mantienen el distante. Si no pegan ni menos horas. RONDE 1 RONDE 1 RONDE 1 RONDE 1 RONDE 1 RONDE 1 Bien. No, ven. Ahí llegamos. Quiero un lado. Así es más de dos. No, no, no. Así es más de dos. De dos. De dos. Bien. Exacto. En segundo, si gana acá. Bien. Déd Ст�s. Déduz. Y治. Y治. No. 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 Cuando leba lebra. Qué elementary. No. No. Y ψ agree. No. Gracias. Round 3. Round 3. Round 4. 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 Round 5. 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 Round 5.